Ellos no ven con otro punto de vista, de que una muchachita hispana de buena familia, de su casa, decente, de pronto le diga a la madre, mamá, yo quiero ser actriz. Como que suena como medio pecaminoso, como que va a tener... Quizás sí, quizás sí, porque nosotros todavía, todavía nuestras generaciones latinas, tienen una especie de preocupación por la imagen este femenino, un poquito es de estereotipo, ¿no?, de que la mujer tiene que ser esta o esta otra cosa. Pienso, sin embargo, Cristina, que las generaciones de mujeres que están naciendo ahora, o de niñas o de adolescentes, son distintas. Creo que aunque ellas le digan, mira, no puedes, si realmente eso está dentro de su sangre, porque eso es como un gusanito que nace contigo, lo van a hacer de todas formas. O sea, que yo creo, igual le digo a los padres, que eso es una cosa que hay que apoyar, si no, sencillamente se le va a hacer más difícil al niño, pero el niño, si lo quiere hacer, lo va a hacer de todas formas. Va a buscar el medio y la manera de hacerlo. Yo trabajé de muchas cosas antes de empezar a cantar. Trabajé con un dentista, trabajé en un laboratorio, trabajé como una secretaria, malísima, por cierta. Trabajé en la peluquería de mi mamá. Y la mejor de las cantantes. Bueno, imagínate, o sea, no era mi oficio, mi oficio es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a hacer una cosa. Voy a comerciales, cuando regrese, quiero que tú me expliques, cómo tú estás haciendo con tu hija, que ya sé que tiene 13 años, y estamos hablando de las muchachas y el mundo de las artes. A ver cómo eres tú de mamá y qué quiere ser ella. Regresamos enseguida, después de comercial. Todas las personas que me han escrito que dicen, yo quiero ser artista, Cristina, pero no tengo dinero, no tengo con qué pagarme las clases. ¿Cómo uno empieza? Uno toca la puerta de una disquera y no lo dejan a uno ni entrar a ver a la secretaria. Entonces, mi amiga Nidia Caro nos estaba aconsejando aquí, porque ella fue a la escuela aquí en Nueva York para aprender a cantar, bailar, actuar. Y nos habíamos quedado hablando de su hija, que ya tengo entendido que no es una hija, es un hijo de 13 años. I'm sorry. Ok, mi hijo tiene 13 años, mi hija tiene 6. Ok. ¿Tu hijo quiere seguir tus pasos? No. Ni la niña tampoco. Sí, ella sí. Ella sí. Yo lo veo en ella desde que nació. Es decir, cuando ella empieza, yo me acuerdo que si la poníamos al lado de la lavadora, de lavar ropa, ¿no? Sí. Ella se sentaba y decía. Ya tú la ves, o sea, de verdad, es decir, tú... Y a ella le gusta ir conmigo a los sitios y se aprende las canciones de memoria y se para con un micrófono imaginario y todo eso lo hacía yo, de verdad. Mi hijo no. Mi hijo dice que quiere ser veterinario. Oh, veterinario, qué diferente. Sí, pero de cada cual nace con lo tuyo. ¿Tu familia, tú dices que no te apoyó cuando tú estabas en la escuela? No, no querían. Bueno, mi madre, secretamente, y eso lo averiguo después, ella fue en realidad la que me apoyó silenciosamente. Es decir, me llevaba a clases de flamenco, a clases de ballet, de chiquita, de tap, pero mi papá no lo sabía. Yo me acuerdo cuando ya yo estaba en el High School of Performing Arts, yo tenía, a los 16 años, fui a una audición para una cosa que iban a hacer en la NBC. Estaban buscando una muchacha que supuestamente había sido molestada por una ganga de ocho varones, imagínate, ese era el papel. Entonces yo fui a este casting, mi mamá me hizo un pelo maravilloso, bueno, si me compraba un vestido nuevo, ella era mi cómplice, ojo. Mi padre no sabía nada. Entro al casting y veo, ah, quiero decirte que llovió a cántaros ese día. Mi peinado se fue. Mi vestido llegó horrible. Entonces Luciana, ¿verdad? Violada por ocho muchachos. No, Luciana, pero quería. La cosa es que yo entro allí y yo dije, bueno, yo no sé ni qué yo hago aquí, porque, resumida cuenta, habían todas las niñas que estaban esperando su turno, estaban bellas y preciosas y muy preparadísimas, ¿no? Y llego yo, me siento, yo dije, bueno, por cabecidura nada más, Cristina, por decir, vine y lo hice, aunque realmente no tenía, no tenía ninguna esperanza. Cuando el director abrió la puerta, me dio, hizo así, me cogió a mí primero. Y quiero que sepas que me dio el papel, conseguí el papel. Hay cosas que realmente están para uno, pero no son mágicas. Es decir, yo creo que uno tiene que tener una fe bien grande con respecto a lo que uno quiere hacer. Entonces, uno realmente, subconscientemente, crea las circunstancias para que eso suceda. Mis padres no eran, yo no nací con unos medios grandes, es decir, éramos una familia media. Mi madre tenía un salón de belleza en la esquina de la cuadra, vivíamos en una casita. Y contra viento y marea, yo realmente defendí lo que yo quería. Trabajaba en el salón de belleza de mi mamá y juntaba dinero. Y juntaba dinero, juntaba para esas clases que yo quería coger, o hacía babysitting o lo que fuera. Es decir, si tú quieres realmente hacer una cosa, los medios se te aparecen, pero tienes que buscarlo. La escuela te fue dura, esa escuela es dura. Mira, esa escuela fue para mí maravillosa. Primero porque hacíamos todo lo que era el arte por la mañana y tus académicos por la tarde. Eso no me gustaba mucho porque yo lo que quería era cantar y actuar y todo lo demás. Y uno siempre se decía, pero ¿para qué yo necesito aprender ciencia y aprender matemática y todo eso? Y eso siempre era un problema. Sin embargo, hoy en día, hoy en día, te cuento que es bien importante saber todas estas cosas. ¿Para qué? Porque tú vas a hacer contratos. Ah. Para que realmente tú puedas entender lo que estás haciendo. Porque este negocio, porque es un negocio. No solamente es el arte, obviamente. No solamente es el momento que tú cantas o bailas o actúas. Porque detrás de eso hay un montón de otras cosas más que es bien importante saber. Y poder trabajarlo. Para eso hace falta una noción de todas las demás cosas en la vida. De todo lo que puede hacer esta ciencia, esta matemática, esos estudios sociales, esta historia. Incluso porque si uno canta en diferentes países, mirá, es bien importante saber a quién tú le vas a cantar. ¿Qué es esa gente? ¿Qué es esa cultura? Especialmente ahora. Porque ahora estamos en una etapa, en este planeta, donde realmente las fronteras se están desapareciendo. Por eso es bien importante también aprender el idioma. Cuando yo muere mi padre, yo voy a Puerto Rico y no sé hablar español. Para mí fue bien difícil eso. No me podía comunicar con mis compañeros. Yo quería actuar. Me dieron un papel en una novela y no lo pude hacer. Y entonces me metí en la universidad de oyentes. Y lo que quería era solamente oír. Y yo misma me hice un plan con unos cassettes. Y oía y leía, y leía poesía, y leía en español, que para mí era muy difícil, pero lo intentaba, hasta que por fin lo logré. Y ahí entonces, no solamente me dieron un papel, pero pude protagonizarlo. Dale un buen consejo a todos los muchachos cabezaduras que nos están viendo ahora en el programa, que de verdad tienen sueños muy grandes, pero no entienden hasta dónde hay que sacrificarse. Dale un buen consejo. A mí no me gusta usar esa palabra sacrificio, Cristina, porque yo pienso que realmente si uno hace lo que tiene en el corazón, pero que tiene que ser un deseo realmente genuino y auténtico. Uno no puede pensar una cosa, sentir otra y hacer otra. O sea, uno tiene que pensar, sentir y hacer lo que realmente quiere. Y eso es ser honesto con uno. Y si uno hace eso, realmente uno llega donde quiere, pero no fue un sacrificio para mí aprender mi idioma. Hay veces que para llegar a donde tú quieres, tienes que hacer muchas cosas que tú no quieres. Y no están dispuestos, no están dispuestos. Pero si tú lo haces con el objetivo, que sabes que vas a hacer una cosa más grande, entonces lo haces con amor. Y no es tan sacrificado, es una cosa que tienes que hacer, es una disciplina. Hay que saberse trazar metas en la vida, porque si uno no sabe para dónde va, nunca va a llegar, ¿verdad? A ver, señora, pregunta por aquí. Ok, primeramente, Cristina, felicitarse por tu programa muy bonito. Muchas gracias. Lidia, yo quiero saber, ¿encontraste muchas trabas, mucho inconveniente para introducirte como artista? Le voy a contar una cosa. En mi vida siempre ha pasado, o al principio, cuando era mucho más joven, dos cosas paralelamente. Una era que yo quería ser artista, y la otra era que yo era hija mayor de una familia, donde muere mi padre y yo quedo como jefe de familia. Mi madre quiere ir a Puerto Rico a vivir, porque ahí es donde ella se encuentra cómoda, porque es donde está su familia. Y eso para mí es, ir a Puerto Rico fue como mudarme a otro país, literalmente. Porque lo que yo conocía de Puerto Rico era la finca de mi abuelo, que era un pueblecito maravilloso que se llama Rincón. Ahora eso, a ir a hacer teatro en Rincón, nunca me pasó por mi cabeza. Yo decía, bueno, pues yo voy, cuando cumpla 21 años regreso a Nueva York y comienzo lo que yo quiero, que era mi carrera en el teatro. Bueno, la vida te transa un camino, que a lo mejor es un poco distinto, o mucho distinto a lo que tú te imaginas que puede ser. Yo nunca tuve mucho tiempo de pensar, como le dije a Cristina, en esos sacrificios, porque para yo hacer lo que tenía que hacer, o sea, si yo quería ser artista tenía que trabajar, ¿verdad? Tenía que darle de comer a una familia. Y yo quería hacerlo con lo que más me gustaba. Entonces yo me trasté un plan, yo fui a ver a Paquito Cordero, que en ese entonces tenía unos programas de televisión, que se llamaban el show Coca-Cola, eran de adolescente, donde participaba Chucho, Lisette, Lucecita, un grupo que se llamaba Las Caribell, y se llamaba La Nueva Ola. Y yo honestamente era la colada, el token, porque yo cantaba rock and roll en inglés, pero no fue fácil. Porque me decían, ¿por qué tú no hablas español? Canta en español, y yo no me atrevía. Entonces yo me sentí una extraña en mi propio país. ¿Qué te hizo atreverte? Que si no, no te iban a dar la oportunidad. Que yo quería cantar en cualquier idioma que fuera. Es decir, yo necesitaba la experiencia, aunque fuera en chino. Está muy bueno. Y si hubiera tenido que, o sea, porque muchas veces nosotros pensamos, y eso lo aprendí después, ¿verdad? Que si no tenemos una carrera dentro del ambiente norteamericano, no tenemos una carrera. Y eso no es cierto. O sea, si tú tienes un regalo, que tú cantas, que tú bailas, no importa. O sea, no importa en el idioma que tú lo logres. Porque poco a poco, tú vas a lograr los otros objetivos. Y nuestra cultura latina es muy grande. Para las personas hispanas que piensan que si no hacen un crossover, como se llama aquí, al mercado norteamericano, es como si no hubieran hecho nada. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que dice eso de nosotros como pueblo? De lo que pensamos de nosotros mismos. Que una persona que alcanza todo lo que puede alcanzar a nivel mundial, si no lo hace en inglés no sirve. ¿Qué es lo que significa eso? Eso es horrible. Ponte a pensar en el mensaje. Un mensaje cultural colectivo terrible. Señora, ¿tu pregunta? Sí, mi pregunta es, cuando ella comenzó a hablar, dijo que solamente tres hispanos habían en la escuela cuando ingresaste. Me gustaría saber si alguna vez tuviste algún problema en la escuela por el solo hecho de ser hispana. No, en esa escuela no, porque en esa escuela pasaba una cosa maravillosa, que realmente como todo el mundo tenía el mismo plan, pues era realmente una especie de familia chiquita, ¿me entiendes? No era, la gente quería realmente ayudar, ayudar, ¿no? No era, nunca sentí eso, de verdad que no. El prejuicio lo sentiste en Puerto Rico porque hablabas en inglés. Sí, correcto, fíjate. Al revés, dígame. Sí, Nidia, yo tengo una preocupación, o sea, hacer arte hispano en los Estados Unidos es una de las cosas más difíciles. La preocupación de desarrollar a los jóvenes, producirlo y presentarlo al arte hispano es una cosa bien comiable. Ahora, mi preocupación es a los que ya vienen de una forma u otra formados, que han tenido que emigrar por razones muchas veces económicas, otras políticas, si a esta escuela contemplan algún plan para los que ya artistas que en otros países han estado formados o semi-formados. O sea, que si pueden entrar en la escuela... O terminarse de formarse o hay algo... No, no, porque esto empieza en el high school y como eso no es una escuela privada, realmente uno entra a esa escuela porque tiene talento. Esta escuela de la cual vamos a hablar hoy durante todo nuestro programa es una escuela así, gracias. Es una escuela pública de la ciudad de Nueva York. Solamente las personas que son de bachillerato, de secundaria, que viven en la ciudad de Nueva York pueden aplicar, pero hay otras escuelas como esta, otros programas como este a nivel nacional, que vamos a conocer hoy porque tenemos a una señora que nos va a hablar de eso. Vamos un momentico al mensaje de nuestro patrocinador y venimos en unos segundos. Gracias. 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 Gracias.